Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos es muy probable que la Fórmula 1 vaya a volver a Turquía y además podría haber un doble Gran Premio en Bahrein y todo terminaría en Abu Dhabi. Bueno, como sabemos la temporada 2020 de la Fórmula 1 va a consistir finalmente en 17 carreras las cuales estas cuatro antes mencionadas están a falta de una confirmación oficial. Bueno, Turquía va a seguir al circuito de Imola luego un evento doble en Bahrein y el final en Abu Dhabi, es decir, Yanmarina y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, la Fórmula 1 va a regresar a Turquía durante el mes de noviembre y sería la decimocuarta carrera del calendario de la temporada 2020 a falta de confirmación oficial. Bueno, después de la ronda de Estambul se sumará un evento doble en Bahrein y el final en Abu Dhabi para completar un año con 17 carreras en apenas 5 meses. Bueno, la Fórmula 1 va a anunciar próximamente la incorporación del Gran Premio Turquía como la ronda número 14 del Mundial 2020. Bueno, después de Imola la carrera estaría prevista para el fin de semana el 15 de noviembre y podría tener aficionados en sus gradas. Bueno, después de la carrera en el circuito Estambul la Fórmula 1 después viajaría para un evento doble en Bahrein, precisamente en el circuito Shakir. Bueno, las primeras de ellas tendrían lugar en el fin de semana el 29 de noviembre y la configuración original de este circuito normal. Bueno, la segunda estaría prevista para una semana más tarde y bueno, y el Gran Circo ya estudia celebrar la carrera en el diseño exterior de esta pista, mucho más corta y con menos curvas. Bueno, una configuración que la Fórmula 1 no ha usado jamás en sus 15 grandes premios celebrados en esta pista. Bueno, finalmente la Fórmula 1 pondría a punto final a su difícil y muy apretada temporada 2020 en Abu Dhabi. Previsiblemente será el fin de semana el 13 de diciembre más tarde de lo que se está acostumbrado. Bueno, todo un clásico y un habitual del calendario. La carrera en la pista de Jazz Marina volverá a cerrar un año más a la competición reina del automovilismo mundial. Bueno, se conoce si la máxima categoría va a realizar sus ya habituales tres poscarreras que sirven para la adaptación de pilotos a sus nuevos equipos. Bueno, con esto a falta de confirmación oficial, Jerez de la Frontera se quedaría sin acoger un gran premio Fórmula 1 en este 2020. Como sabemos, el trazado andaluz normal se encontraba en conversaciones con Liberty Media y precisamente la FIA, pero finalmente será Turquía quien ocupe el hueco entre Imola y Bahrein para su mejor posición logística para viajar a Asia. Bueno, y así es como está previsto el calendario. Bueno, ya se disputaron los grandes premios de Austria, Estiria, Hungría, Gran Bretaña, el gran premio 70 aniversario, España y bueno, aquí darían por disputarse Bélgica, que será el próximo fin de semana. Después Italia, el gran premio La Toscana, que va a ser en Mugelo, el gran premio Rusia, el gran premio de Eiffel, que será en Urvugrin, el gran premio Portugal, el gran premio de Emilia Romagna, que será en que será en el circuito de Imola y quedarían por confirmar el gran premio Turquía, el de Bahrein, el segundo de Bahrein y el gran premio Abu Dhabi. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifara, chao.